Ni yo bordo pañuelo, ni tú rompes contrato Ni yo bordo pañuelo, ni tú mueres por mí Antes de que me quiera como se quiera un gato El arco con cualquiera que se parezca a ti De par en par te abro las puertas que me cierran Me cuentan que el olvido no te sienta tan mal La paz que has elegido es peor que mi guerra Lo que pudo haber sido, lo que nunca será Yo en cambio nunca supe ir a favor de tiempo Qué fuerte en las esquinas de esta ciudad espía Yo habría aprendido a tú de compartir tu abierto Desde un hotel de luz con dos, con dos camas vacías ¿Quién hará tu trabajo debajo de mi espalda? La boca que era mía, de qué boca será Y el roto de tu ombligo ya no me da la espalda Cuando pierdo contigo las ganas de ganar Maldita sea la tinta que empapa en mis cabellos Maldita la tercera persona del plural Las uñas que se clavan, ay, ¿dónde más duele? Si se me corre el rime cuando me haces llorar Y como pago al contado, nunca me falta un beso Siempre que me confieso, me doy la solución Ya no cierro los bares, ni hago tantos incensos Cada vez son más tristes las canciones, las canciones de amor Yo en cambio nunca supe ir a favor de tiempo Qué fuerte en las esquinas de esta ciudad espía Maldita sea la tinta brujo 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 Yo en cambio nunca supe ir a favor del viento Qué fuerte en las esquinas de esta ciudad espía Maldita sea la tinta brujo 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 ¡Gracias!